Y tenemos dos invitados muy especiales porque les quiero contar que la fotografía está de moda en la ciudad de Neiva. Hace algunas semanas realizó un concurso bien interesante en el Jardín Botánico. Este es un espacio donde las personas pueden tener contacto con la naturaleza y también además pueden compartir con toda su familia. Algunas personas se inscribieron en este concurso para disfrutar no solamente de este espacio, sino también de todo el ambiente natural que pueden percibir allí. Yo tengo a mi lado a una de las personas que fue parte del jurado calificador y también a un chiquitín que se hizo merecedor de una mención de honor en una de las categorías de este concurso. Quiero saludar de manera muy especial a Francisco Olaya y por aquí a este gran campeón, Dilan Matías Olaya. ¿Cómo está? Francisco, buenos días. Muchas gracias por la invitación y acá presos a conversar sobre fotografía y medio ambiente. ¿Cómo estás, Matías? Dilan. Bien. Muy bien o bien. Muy bien. Muy bien. Eso está muy bien. Bueno, Francisco, ¿qué te parece si iniciamos hablando sobre este concurso y solo la oportunidad que todos los neimanos tenemos de disfrutar de un espacio donde podemos capturar imágenes muy lindas? Pues este es un concurso que ya entró este año en su segunda versión. La primera fue precisamente el año pasado, hubo una muy buena participación el año anterior, cerca de 80 personas se inscribieron y frente a este año vemos que hubo un avance. Ya en esta ocasión participaron 120 fotógrafos entre aficionados, profesionales, gomosos, bueno, cualquier persona que tuviera un dispositivo móvil con el cual pudiera capturar una imagen estuvo presente y se inscribió en este concurso de fotografía del Jardín Botánico. Muy bien, Dilan, por ahí estás viendo algo que te llamó la atención, ¿qué fue? ¿Algunas de esas fotografías son las tuyas? Todavía no. Ah, bueno, vamos a esperar. ¿Esas son tuyas, las que están en pantalla? ¿Las tomaste tú? ¿Sí las reconoces? Bueno, mientras tú piensas, te quiero contarles a todos los televidentes que, bueno, habían diferentes categorías como tú lo estabas nombrando, pero también los niños tenían la oportunidad de llegar a hacer este arte que les llama mucho la atención, como la fotografía, ¿cómo fue esto? Sí, dentro de las bases del concurso de fotografía del Jardín Botánico de Neiva había tres categorías. Las tres categorías son juvenil, infantil y adultos, respectivamente, en las cuales pues hubo sus inscriptos, en la juvenil, en adultos es donde hubo mayor participación, en la juvenil y en la infantil no fue el mismo número de participantes, pero de igual forma hubo una buena participación. En cada una de las categorías se elegía un solo ganador y ahí resultaron pues las tres personas que fueron premiadas el día... Hace ya algunos días, sí. Sí, el jueves, el viernes, el jueves. El día jueves, sí señor. Sí, el jueves. Bueno, yo quisiera preguntarle a Matías, ¿qué tanto le gusta la fotografía? ¿Cómo te sientes cuando tomas o capturas imágenes? Muy bien. Muy bien, ¿y te gusta mucho o poquito? Mucho. Ah, bueno, muy bien. Y ya más o menos, ¿tú qué recuerdas? ¿Hace cuánto estás ya en ese tema de la fotografía? ¿Y por qué te gusta la fotografía? ¿Quién te enseñó a tomar fotos? Mi papá. ¿Y quién es tu papá? Él. Muy bien, Francisco, ¿qué se siente que tu hijo haya salido con el mismo gusto por el mismo arte que tú realizas? Pues es muy agradable. Además que yo nunca lo he orientado por ese arte. Él lo que ha hecho, lo ha hecho por iniciativa propia. Porque, por ejemplo, aprende viéndome ahí en la casa todos los días con la cámara, editando. Bueno, entonces él mismo toma la decisión de que le preste la cámara, hace sus fotos, pero nunca ha sido como obligándolo porque yo hago ese oficio que él también haga eso, sino simplemente lo dejo que él experimente. Y él solito ha ido como puliendo el ojo, sabiendo qué es lo que hay que tomar de ese gran plano que nos muestra el mundo, porque eso es básicamente la fotografía, aprender a resumir todo el cuadro que nos presenta el mundo, sintetizarlo en una sola imagen. Algo que no es tan sencillo. Entonces, él poquito a poquito ha ido puliendo el ojo. Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de tomar fotos? Cuéntenos, cuéntenos a todos para que aprendan. Se le comió la lengua a los ratones, muy bien. Francisco, hablemos un poco sobre cuál era el fin especial de este concurso. El objetivo principal del concurso de fotografía del Jardín Botánico es generar un espacio de integración, ¿no? En donde las familias puedan ir a compartir, a recorrer el territorio, a reconocerlo, a apropiarse de él. A su vez que pues también disfrutan, ¿no? Porque este es un espacio para el esparcimiento, en el cual ofrece diversas actividades, tanto naturales como algunas más técnicas, lo que tiene que ver con la fotografía o con el avistamiento de aves. Pero cualquier persona está en la capacidad de llegar allá, a dar un recorrido por uno de los pocos escenarios naturales que tenemos en la ciudad de Neiva. Por eso es la importancia de que la gente se apropie de esos ecosistemas urbanos. Hay pocos en la ciudad de Neiva, ¿no? Tenemos el humedal del Jardín Botánico, tenemos uno que está ahí medio legalizado, podría decirse, que es el del Curíbano, que todavía falta mayor organización frente al Jardín Botánico. Hay otro, también otro humedal bonito, que es el de los colores, que ese sí todavía está en varios conflictos, pero como lo podemos ver, son muy pocos los ecosistemas urbanos que tenemos en la ciudad de Neiva. Y es muy importante que nos apropiemos porque los protejamos, ¿no? Porque son epicentro de vida, de sombra, de frescura, son los que generan esos microclimas que son muy importantes en Neiva, que es una ciudad bastante calurosa. Calurosa, así es. Usted, como jurado calificador, ¿cómo vio el nivel de fotografía de las personas que hicieron parte de esta jornada? Hubo muchas, muchas fotografías, eran 120 participantes, como lo dije anteriormente, pero cada participante tenía la oportunidad de presentarse con dos fotografías. Entonces, en total fueron 240 fotografías las que tocó evaluar. Una tarea que no la hice yo solo como jurado, sino fue en compañía con el otro jurado que fue Oscar de la Torre, de la Torre de Fotografía. Ajá. Entonces, nos pusimos a analizar las 240 fotografías y vimos que hubo muchas técnicas, ¿sí? Pero predominó, entre todas esas técnicas, predominaron las fotografías macro, que son las fotografías macro las que nos permiten detallar el mundo de los insectos. Ajá, ok. Entonces, hubo muchas... Y había una temática específica, ¿no?, en este concurso. Era como el eslogan, el humedal es vida. Ajá, perfecto. Entonces, sí, hubo mucha, mucha participación de fotografías macro, muchos insectos, libélulas, bueno, mariposas. Seguido a esa técnica de macro, seguía la que podría decirse de avistamiento, de aves, ¿no?, fotografía de aves, que fue la que le seguía como en mayor participación. Y luego de la fotografía de aves, ya teníamos una variedad de técnicas, entre esas paisajísticas, bueno, varias de las otras técnicas que se conocen en el mundo de la fotografía. Pero, básicamente, hubo mayor participación de macrofotografía y fotografía de aves, lo cual, pues, también volvió a un poco más exigente la tarea de evaluación, porque las fotografías macro, muchas son muy similares, ¿sí? No alcanza a ver, para una entrar a definir cuál es mejor que otra, tiene que ser muy detallada. Muy bien, nosotros continuamos en esto que es Entérate con Francisco Laya, que hizo parte del jurado calificador de este concurso de fotografía que se vivió en el Jardín Botánico de Neiva. Un lugar que, de verdad, los invitamos a que lo conozcan, porque es espectacular cómo fue esta jornada, pero estamos hablando ahorita de un tema muy importante, y antes de irnos con esta información, yo le preguntaba a Francisco sobre cuáles eran esos detalles que hacían la elección para ustedes. Dentro de las bases de la convocatoria del concurso, se establecían tres criterios o tres categorías de análisis para las fotografías, que, básicamente, era la primera alusión al concurso de fotografía del Jardín Botánico, que para este año se llamó Un Encuentro con la Naturaleza. El año pasado se llamó El Humedal es Vida. Esa fue la primera categoría de análisis, alusión al concurso. La segunda categoría de análisis era Técnica y Composición Fotográfica. Y la tercera categoría de análisis era el uso de los elementos asociados al humedal. Entonces, teniendo en cuenta estas tres categorías de análisis, pues, cuando la mayoría de las fotografías cumplían con dos de esas que eran que se hicieran alusión al concurso de fotografía y que involucraran elementos asociados al humedal, todas esas cumplían, entonces tocaba entrar a analizar las fotografías con la tercera categoría de análisis, que era ya la parte técnica y de composición. Entonces, en este orden de ideas comenzamos a filtrar, teniendo en cuenta las fotografías que tuvieran mayor enfoque, que estuvieran bien enfocadas, que la composición fuera bonita, que hicieran uso, buen uso de las reglas de fotografía, los tres tercios, las líneas del horizonte. O sea, que fue complicada la elección. O sea, que el nivel de fotografía estuvo muy bueno. Sí, sí. Como le digo, es que hubo mucha participación de fotografía macro. Precisamente, la ganadora en la categoría juvenil y en la categoría adulto fueron dos fotografías macro. Entonces, la fotografía macro de por sí toca entrar a revisar, a analizarlas, a evaluarlas con base ya en elementos técnicos y de composición, porque si no, resultaría muy difícil saber cuál puede ser la ganadora. Muy bien, pues queremos contarles a los televidentes cuáles fueron los ganadores de cada una de esas categorías. Y yo por acá tengo los nombres. El ganador de los adultos fue César Augusto Rincón, de la categoría juvenil Grace Valentina Caviedes, y de la categoría infantil Isabela Leyva Loaese. Y quiero detenerme en esta categoría, porque bueno, para los niños, digamos que ellos lo hacen como un hobby, pero bueno, no saben exactamente cuál es la técnica o no entienden un poco más allá de esto. ¿Cómo lograr que un niño capte una buena imagen, en tu caso, que tienes la experiencia con tu hijo? Como decía anteriormente, cualquier persona que tenga un dispositivo que permita capturar imágenes, está en condiciones de hacer una buena fotografía. Todo esto es en el punto en el que tengan su mirada de fotógrafo, ¿no? ¿Hasta qué punto la tienen pulida? En el caso de Dylan, pues Dylan, él aprendió a tomar fotos siempre desde el Bifander de la cámara. Ok. Entonces, ¿qué permite uno tomar fotos desde el Bifander? Que se selecciona el encuadre solo cuando no pierde referencia en el exterior. Ajá. No como cuando uno la toma sobre la pantalla digital de la cámara, que uno siempre está examinando la cámara. ¿En contacto con él? Con la cámara en el exterior. Mientras que si se mira por el Bifander, pues resulta un poco más práctico el ejercicio de tomar la fotografía. Dylan no sabe tomar fotos con la pantalla digital. Dylan, ¿y tú te consideras fotógrafo? Pero con el micrófono para que todos los televidentes escuchen. ¿Sí? Sí. ¿Y vas a seguir tomando fotografías? Sí. Ah, bueno, pues nosotros aquí en nuestro programa Enterate te queremos felicitar por esa mención de honor que recibiste y también, pues, a que hagas parte de los fotógrafos tan importantes de nuestra ciudad. Además que has aprendido de uno de los mejores. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Y antes de despedirlo, Francisco, yo quisiera preguntarle sobre si sabe que se va a celebrar el día de mañana. Un día importantísimo para nuestro país. Sí, es la transferencia de mando de la presidencia. También. Muy bien, pero aparte de él también. Hay una fecha muy importante para Colombia que es el 7 de agosto y que se conmemora este día pues la batalla de Boyacá y ya como es que es la terminación de todo este proceso de independencia. Y nosotros, acá en Enterate, lo estamos celebrando de la mejor manera. Ya son las 9 y 4 minutos de la mañana y quisiera pedirle, por favor, Francisco, que invitemos a todos los televidentes a que hagan parte de este gran espacio que hay en la ciudad de Neiva como es el Jardín Botánico y que también bien aproveche para disfrutar de la fotografía allí. Porque hay un espacio bien interesante para hacer este arte. Sí, pues la invitación, como usted lo dice, es a que las personas, los ciudadanos de Neiva vayan a este espacio, a este ecosistema urbano que tenemos en la ciudad, al Jardín Botánico de Neiva. Aprovechen las actividades que se están realizando cada 8 días, cada 15 días. Hay un grupo de biólogos que trabajan con la Secretaría de Medio Ambiente que están prestos a atenderlos, a hacerles acompañamiento para que logren disfrutar y apreciar las particularidades de este ecosistema. De igual forma, pues la alcaldía de Neiva ha venido adelantando acciones con el fin de brindar mayor seguridad en el Jardín Botánico y está elaborando un encerramiento en todo el Jardín Botánico que, pues, posteriormente va, creo que va como en la mitad. Una vez ya esté, pues, totalmente terminado el encerramiento del Jardín Botánico, pues, va a ser un espacio que va a brindar mayores oportunidades, mayor seguridad para poder ir a disfrutar con mayor calma y con la familia. Tener un contacto con la naturaleza único en este lugar. Milán, muchas gracias por estar acá. Bienvenido siempre. Te felicito. Gracias. Muy bien. Francisco, a ti también muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto. Antes de despedirte, ¿quieres quiera preguntar qué signo del Zodíaco eres y crees en este tema? Ahí.